La boca de la bomba se necesita una boca de gaseo Una boca de gaseo y otra cosita Y amplia y activa el perdido Amplia y activa y activa Por ti suene, por el pincere, por el pincere ¿Nosotros no es? ¡Va! ¡La suerte! ¡Va! ¡La suerte! ¡Una vez más! ¡Va! ¡Uno tan fuerte! ¡Va! ¡Eso es! ¡Vamos con el tercer paso! ¡Eso y darte con una filata! ¡Dos brazos arriba! ¡Eso es! ¡El cuarto paso es! ¡Darte buena y otra vez! ¡Así! 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 ¡No te recuerdas! ¡Cuéntame por el abrigo! ¡Te has conocido la felicidad! ¡Go! ¡Suéltame por el abrigo! ¡A ti me ha conocido la felicidad! ¡Fuerte! ¡Y siguiente paso! ¡Voy nadando! ¡Gadando! ¡Nadando! ¡Nadando! ¡Y siguiente paso! ¡Me doy la mano! ¡A la próxima que tengo delante! ¡A la vida tiene la coreografía! ¡A la cara! ¡Por aquí lo vais a perder un poco! ¡Dado esta mano! ¡Dado! ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien, vamos a repasar estos pasos porque ya creo que uno lo tendrá que poner que otro fin. ¡Vamos! ¡Fuego con un avión! ¡Fuerta de umbil! ¡Vamos! 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 Le doy la mano a la persona que tengo delante y para rematar esta choreography, lo que toca de esto, Con vosotros quedó brazos amigos tenés que cantarte Y la-ta-la-la. Y la-ta-la-la. Y la-ta-la-la-la. Y la-ta-la-la. Y la-ta-la-la. Las muertes piensas de detrás. Y la-ta-la-la. Y la-ta-la-la. Y eso me va a que logramos. Tienes un actname en la... Muy bien, porque no tenemos que la verdad, así es que vamos a bailar.